¡Sinopsis! Y volverá para el final junto a Superman, sí, escucharon bien, junto a Superman y junto a Sod, sí, Sod también volverá en este capítulo, increíble. Bueno, ahora sí, la sinopsis dice lo siguiente, Supergirl lidia con si debe obedecer o no las órdenes de la presidenta sobre las últimas acciones de Rhea. Mientras tanto, Kat Grant regresa a National City. Millicent Shelton ha dirigido el episodio escrito por Jessica Queller y Derek Simon. Y bueno gente, como habrán notado, esta sinopsis no nos revela mucho, pero podemos hablar sobre el regreso de Kat Grant a la serie. Sí, por fin vuelve. Para los que no sepan, la actriz Kalista Flockhart no puede grabar en Vancouver. Antes, cuando la serie estaba en NBC, grababan en Los Ángeles y bueno, ella vive en Los Ángeles, la actriz que hace de Kat Grant, por eso no pudo ir a Vancouver a grabar. Así que bueno, por problemas de agenda no la tuvimos mucho a Kat Grant esta temporada, una pena porque me encanta su personaje. Y bueno, también tenemos el regreso de Superman, la verdad que me encanta Superman, obviamente, ¿a quién no le gusta Superman? En los dos primeros episodios fue genial y ya no puedo esperar por ver su regreso. De hecho, hay algunas fotos filtradas y videos del set del final de temporada de Supergirl y se les puede ver a Superman y a Supergirl peleando. Será posible que se habrán expuesto a una kriptonita roja como vimos en la primera temporada de Supergirl. Me parece que puede ser eso, si no, otra cosa no se me ocurre. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora, me interesa saber cuáles son las órdenes que Supergirl lidia con si debe obedecer o no de la presidenta sobre las últimas acciones de Rhea. No tengo idea cuáles fueron las últimas acciones de Rhea. Yo, ahora mismo, cuando estoy grabando este video, todavía no vi el último capítulo que se emitió el 24 de abril. Así que bueno, no sé si estará conectado de alguna forma con eso. Díganme si ustedes también están emocionados por el regreso de Kat Grant y Superman a la serie. Y recuerden, vamos a tener por primera vez al general Sod, así que genial, un personaje muy importante. Ahora sigamos con la sinopsis del capítulo número 22 de la quinta temporada de Arrow titulado Desaparecido. Black Siren regresa para ayudar a Chase. Felicity organiza una fiesta de cumpleaños para Oliver mientras Lance está furioso después de que René se haya perdido la audiencia para la custodia de su hija. Marcy Almas ha dirigido el episodio escrito por Speedweed y Oscar Valderrama. Y bueno gente, por fin tenemos el regreso de Black Siren. Me encantó este personaje cuando lo vimos en el capítulo número 10. Genial, también me encantó en la segunda temporada de Flash. Y bueno, siempre está bueno tener de vuelta a Kirikasi en el Arrowverse porque es genial, me encanta la actriz. Y bueno, como ustedes ya sabrán, los que me siguen en el canal hace un tiempo, no me gustó para nada cuando la mataron a Laurel en la cuarta temporada. Pero bueno, es lo que hay. Ahora, regresa para ayudar a Chase Black Siren. O sea que, habían dicho que debido a que ella va a ser una regular en la sexta temporada, estos son rumores que comenta la gente, ¿no? Habían dicho que es posible que se haga buena, que se una al Team Arrow. Y, a ver, yo no sé si pasará esto. En la quinta temporada ella va a terminar siendo mala, seguro. Pero, porque en el capítulo 22 dice que va a ayudar a Chase y no creo que en el 23 ya se haga buena de repente en un capítulo. No, eso para mí no. Ahora mismo la tienen en Argus. Y bueno, ¿cómo es posible que regresa? No sabemos, porque también va a volver Deathstroke. Y hay que recordar que Deathstroke, al igual que Captain Boomerang, están en la prisión de Argus en la isla de Lian Yu. Entonces, ¿cómo van a volver estos personajes? No tenemos idea, pero están confirmados para el final de temporada. Así que bueno, Felicity organiza una fiesta de cumpleaños para Oliver. Creo que nunca vimos un cumpleaños de Oliver en la serie. Corríjanme en los comentarios si me equivoco, pero me parece que esto nunca lo vimos. Y bueno, al parecer Lance está enojado con René porque se perdió la audiencia para la custodia de su hija. Sabemos que Lance está ayudando a René a recuperar su hija. Esto se pudo ver en el último capítulo emitido de Arrow. Y bueno, hay que ver cómo continúa esto. Esperemos que René piense un poco bien y vaya a la audiencia de su hija porque es su hija. O sea, es tu hija René. Tenés que ir a la audiencia, tenés que recuperar a tu hija. La madre está muerta y vos tenés que tenerla. Así que bueno, ya veremos cómo terminará esto. Terminemos con la sinopsis del capítulo número 22 de la tercera temporada de Flash titulado Calle Infantino. La cuenta atrás empieza. Wensworth Miller, mi actor favorito, regresa como Captain Cold. A tan solo 24 horas de que Xavitar asesine a Iris, sí, escucharon bien, Barry pelea para poder salvar a la mujer a la que ama y decide hacer todo lo necesario para conseguirlo. Dándose cuenta de que tiene una opción para salvarla, Flash va en búsqueda de la ayuda de Captain Cold. Sí, también, escucharon bien, Captain Cold. ¿Cómo es posible? Ahora lo vamos a hablar. Michael ha dirigido el episodio con historia de Andrew Kreisberg y guión adaptado a televisión por Grain Godfrey. Bueno, yo sé que muchos ahora mismo se estarán preguntando, más que nada los que vieron Legends of Tomorrow. Porque los que ven solo Flash no tienen idea de lo que pasó con Captain Cold todo este tiempo. Yo les explico, Captain Cold fue recrutado por un viajero del tiempo, Rip Hunter, para unirse al grupo de las leyendas en la serie Legends of Tomorrow y murió en la primera temporada. Sí, murió. Volvió en la segunda. Era una versión de Captain Cold del año 2014, si no me equivoco. Reverse Flash lo fue a buscar para que se una a la Legión del Mal. Y bueno, al final de la segunda temporada, Heatwave lo regresa a su tiempo a Captain Cold. Porque estuvo viajando en el tiempo con la Legión del Mal junto a Marcon Merlin, Damian Dark y E.O. Barthorn. Ellos cuatro formaban la Legión del Mal. Y a ver, Captain Cold murió. Pero la versión que vimos en la primera y segunda temporada de Flash murió en la primera de Legends of Tomorrow. Y ahora, ¿cómo es posible de que vuelva Captain Cold? Se filtraron fotos del set hace como más de un mes, casi dos meses yo diría, o tres meses por ahí, del set de este episodio. No, tres meses no. Bueno, vamos a decir un mes y medio. Ya, no me decido. A ver. Hace muchas semanas se filtraron fotos del set con Captain Cold, con Edward Miller grabando para la serie. Y se especuló mucho sobre esto en su momento. Yo no hice videos porque no había mucha foto filtrada y no había mucho para hablar. Pero ahora que tenemos la sinopsis, sí, hay bastante para hablar. Todo este tiempo estuve pensando cómo es posible que vuelva Captain Cold. Y se me ocurrió que es posible que Barry viaje al pasado, tome la versión de Captain Cold antes de unirse a las leyendas y lo traiga al presente para que lo ayude a combatir a Savitar. Ahora, ¿qué puede hacer Captain Cold contra Savitar? Mi gran duda. Ni idea. Pero bueno, a ver. Todavía nosotros no sabemos la identidad de Savitar. Y hay que ver si Captain Cold tiene alguna relación con el hombre que esté debajo de la máscara. No tenemos idea. Yo estoy grabando este video 29 de abril y faltan unos pocos días para el capítulo número 20 donde nos revelarán su identidad. Es posible que yo este video se lo suba, no sé si antes o después. Lo más probable que antes del martes, sí, seguro. Pero bueno, a ver. Yo pienso que Barry va a viajar al pasado, va a tomar a Captain Cold, lo va a llegar al futuro. Perdón, lo va a llevar al futuro, al presente de la serie donde lo vemos nosotros. Y lo ayudará a combatir a Savitar. Porque otra teoría no se me ocurre. Ahora mismo el Captain Cold que vimos en la primera y segunda temporada de Flash está muerto debido a Legends of Tomorrow. Él se sacrificó para salvar a sus amigos las leyendas. Y bueno, al futuro no puede viajar Barry a buscar a Captain Cold porque obviamente no existe porque murió. Entonces la única forma que le queda es viajar del pasado y traerlo al presente, viajar del pasado al futuro. Así que bueno gente, quiero que me digan en los comentarios qué piensan ustedes sobre esto. Cómo creen que va a volver Captain Cold. Pero para mí la teoría que les dije yo es la más lógica y la que va a pasar sinceramente. Porque no se me ocurre otra forma de cómo es posible que vuelva Captain Cold. Y bueno, en la sinopsis nos dicen que a Barry sólo le quedan 24 horas antes de que Savitar asesine a Iris. Increíble. O sea, yo ya les dije en el canal hace mucho, mucho tiempo. Le vengo diciendo en muchos videos que Iris no va a morir y ya se filtraron fotos del set. Ya hablamos sobre eso. Iris está vestida de negro, está despidiéndose de Barry. Y bueno gente, no va a morir Iris. Al estar ella vestida de negro, estuvo en un funeral y obviamente no va a asistir a su propio funeral. Muchos dicen que va a morir, muchos dicen que no va a morir. Yo les puedo asegurar que no va a morir. Es un personaje muy, pero muy importante para los cómics de Flash. Es un personaje muy importante en la serie. Y ustedes dirán, y esto ya lo he visto en los comentarios de videos anteriores. Sí, no muere Iris, pero acordate lo que le pasó a Laurel. Sí, me acuerdo lo que le pasó a Laurel. Los productores de la serie lo confirmaron en su momento. Cuando murió Laurel Lance, ellos dijeron que cometieron un error y que nunca más iban a hacer algo por el estilo. Porque sabían que Laurel era un personaje muy importante en la mitología de Green Arrow. Y bueno, no van a cometer el mismo error con Candice Patton, con el personaje de Iris West. No lo van a hacer. Se los puedo asegurar que ella no va a morir. Si están al tanto con las fotos filtradas del set, con las cosas que están saliendo del final de temporada y todo el tema ese, ya sabrán que no va a morir el personaje de Iris West. Yo se los vengo diciendo en el canal hace meses a esto. Y bueno gente, voy a dejar el video por acá. Espero que les hayan gustado esta sinopsis. Quiero que me digan en los comentarios si están emocionados por el regreso de Kat Grant, el regreso de Superman, la primera aparición de Zod en Supergirl, el regreso de Black Siren, y quiero que también me digan si están emocionados por el regreso de Captain Cold. Me encanta cuando vuelve Wentworth Miller a las series de DC. Es mi actor favorito. Y bueno gente, voy a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Si fue así, agradecería muchísimo que dejen su like. Vamos a ver si podemos llegar a unos 300, 400, la verdad que estaría muy bien. Suscríbanse al canal si todavía no lo están. Compartan el video con sus amigos si les gustó. Siganme en Twitter, siempre estoy avisando cuando subo video y todo el tema ese. Recuerden dejar en los comentarios sus opiniones sobre la sinopsis que hablamos en este video. Eso fue todo por mi parte y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau! Chau!